Hola, hola cocineros, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Joas, bienvenidos a mi canal de cocina, a la cocina con Joas TV, el día de hoy voy a preparar o popa. Vamos con la receta. ¡Suscríbete al canal! Vamos con la receta. En una olla ensanchamos las papas blancas. Para hacer la copa queridísimos cocineros, en una olla echamos aje amarillo y la cebolla y lo integramos. Echamos el aje amarillo y la cebolla a la licuadora. A continuación echamos lo que es el bucatay, que la hemos lavado. A que la vas siempre las hojas antes de licuar, ¿no? Echamos galletas. Agregamos queso, de preferencia queso de corte. Y agregamos leche. Hay que ir probando, si no le falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!